y qué tal muchachos llegó el premio los premios porque también llegaron los estuches para el segundo lugar y en este caso llegó los estuches aquí están para que los puedan ver alcanza dos carretes o alcanza un carrete más dos bobinas o tres bobinas extra ya saben siempre protegiendo sus bobinas para evitar los rayones que les pueden perjudicar para el lance en este caso llegó el chalequito nos estamos probando para ver si todo está correcto no viene no viene con este accesorio pero lo estamos mostrando para que vean que si tienen sus ganchitos para poder sacar el estuche su alicatito el alicate ya viene con este accesorio de aluminio guardas y para que no se te caiga este cualquier aob que puedas lanzar algo y se te pueda perder acá está para evitar que se pierda y nuestra moda nuestro tremendo porta hilo elástico puedes poner el estuche completo acá hay uno vamos a probar uno vacillito lo puedes poner el hilo completo ahí y aquí abajo tiene su arito pero no se preocupen este aro es de aluminio para evitar el óxido señores hemos buscado la mejor calidad que no había acá en perú no habían estos aritos así que tuvimos que importarlos y ahora está una belleza tenemos que pedir por millar así que tenemos estos aritos de aluminio para evitar el óxido lo sacas por acá y sacas tu hilo elástico completamente para enrollar sin que se te pierda no tienes el estuche no hay ningún problema puedes poner solamente el canuto de hilo elástico acá adentro das una sopladita para que el hilo baje y completamente ya tienes tu hilo tu dispensador sin necesidad de tener el estuche abarca todos los hilos ya saben el mejor y lo estamos trayendo ya cansados de que se te rompa el hilo elástico a cada rato que se te pura muy rápido ahí vamos a tener el mejor hilo elástico que nos ha acabado después sus dos bolsillos sus dos bolsillos este acá es impermeable sus dos bolsillos para poner tus cajitas de herramientas o tus billeteras porta armadas también de capucha fishing y puedas tener todas tus armadas aquí puestas y evitar tanto 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 espacio perdido en tu mochila ahí está aparte que viene con su bolsillo extra para la caja de señuelos aparte viene con su bolsillo extra para la caja de señuelos lo repito por si no se escuchó bien o mi voz no ayudó mucho a que se pueda interpretar lo repito nuevamente así que ah faltaba una este estuche viene con este estuche este chaleco viene con sus con sus enganches pero de los fuertes y viene con sus bolsillos traseros o interiores para que puedan llevar el celular caballeros así evitar que se pueda para los dos lados viene por ahora por acá y por la derecha y por la izquierda bien de bolsillos grandes para que puedan poner cosas aparte no por ejemplo cajitas con todo lo que quieran cajitas más grandes de repente quieres tenerlos la cajita de señuelos acá adelante también lo puedes poner aparte de eso aparte de eso la talla me dice hoy no pero yo quiero en él yo quiero en ese yo soy xxl no hay ningún problema es ajustable en altura en ancho y también en ancho es ajustable para todos lados para que todo lo pueda tener desde la talla s hasta la talla xxl a cualquiera le hace caballeros así que muchas felicidades al ganador ya saben el que quieren este chalequito el que quiere este chalequito nos escribe al interno y nosotros estamos programando para hacerle su fabricación de su chaleco de acuerdo con sus especificaciones y si quieren un hombrecito en cuero también se le puede hacer en letra dorada se le puede mandar al diseñador que le hagan con su nombre logo de su club o nombre de empresa o chapa lo que sea así que muchas felicidades a nuestro amigo josecito por llevarse otra vez su chalequito porque ya es la segunda vez la primera se compró su chalequito esta segunda ya se lo ganó ya para su papi para su papi muchas felicidades y ya saben muchachos nos vemos nos vemos en la capurrifa para la cañita